Leonardo Silva Revisorio 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 Empecé a pintar en caballete y a interesarme por el arte 30 años antes de hacer mi primera exposición individual o de vender un cuadro. Y en todo ese tiempo tuve muchísimas oportunidades de preguntarme por qué estaba haciendo eso. Claro que había una cosa que era obvia, que era que eso me gustaba, que resultaba apasionante, que resultaba a menudo apasionante para los demás. Pero después de un tiempo empecé a preguntarme por qué me gustaba. La primera respuesta que me surgió es me gusta porque a la sociedad le gusta, estimula en los individuos el gusto por el arte. Enseguida pensé, bueno, pero a la sociedad le gusta porque le gusta a los individuos, a los individuos le gusta porque le gusta a la sociedad. O sea, había algo levemente circular en la respuesta. Podía haberme quedado con esa respuesta, pero de alguna manera el interés de por qué hacía lo que hacía me hizo seguir indagando. A nosotros nos encantan las explicaciones circulares. En cierta medida porque las explicaciones circulares nos permiten posponer una respuesta indefinidamente a una pregunta. Es decir, bueno, es una explicación circular, es un poco como el huevo y la gallina. A mí me gusta particularmente el caso del huevo y la gallina porque el huevo y la gallina no es una situación circular. Y sin embargo, socialmente tendemos a pensar que es un problema irreductible. Nos encanta decir que los problemas son irreductibles, son inabordables. En realidad, cuando se publicó el origen de las especies hace 152 años, ya no se consideraba un problema circular el del huevo y la gallina porque ya se asumía que la gallina había derivado de animales anteriores. El proceso de especiación por el cual un animal, una especie deriva de una especie anterior, es ciertamente complejo, pero no es irreductible. Y sin embargo, socialmente seguimos pensando que se trata de un problema irreductible con el que más bien conviene no meterse. A veces pasa que un problema preferimos considerarlo inabordable o inconocible como una forma de la humildad. Nos parece que es una manifestación de humildad. Decir, bueno, sobre esto nunca sabremos. Es demasiado complicado. Estamos allá de nuestro alcance como seres humanos. Y es humilde decir que es un problema demasiado inabordable. Uno de mis casos favoritos es el de Augusto Comte, la persona que tenemos en pantalla, que en 1835 dijo que íbamos a progresar muchísimo, que íbamos a aumentar nuestro conocimiento sobre muchas cosas, pero que nunca sabríamos de qué están hechas las estrellas. La intención de Comte era establecer un límite con respecto a nuestro conocimiento y decir, bueno, no somos omnipotentes. Y sin embargo, sólo 14 años después que Kirchhoff descubrió el espectroscopio o inventó el espectroscopio, a alguien se le ocurrió apuntarlo a las estrellas y pasamos a saber de qué estaban hechas las estrellas. De tal forma que en realidad podríamos decir que la tesitura más humilde habría sido decir que no sabemos de qué están hechas las estrellas y que no sabemos si sabremos alguna vez hubiera sido más humilde dejar esa pregunta abierta. En el caso del arte hay otra capa que nos separa de la posibilidad de formular esta pregunta en forma consistente. Y es, desde el siglo XIX particularmente, existe esta idea de que una forma de enaltecer al arte es considerarlo gratuito. De considerarlo desprovisto de toda función. Es decir, el arte es una cosa que se hace porque sí. Es una cosa sui generis, que no se parece a nada, que es sublime. Que, por una parte, parece que está muy bien, parece que es una forma genial de enaltecernos, pero no nos permite aproximarse a la práctica del arte y entender por qué la hacemos. A mí me gusta particularmente esta frase de Oscar Wilde. Digo, me gusta. La encuentro un ejemplo increíble de la incapacidad para asimilar el arte al mundo material. Esta frase no solo presenta una incomprensión acerca de cómo funciona el arte, sino una cierta incomprensión acerca de qué son las flores. El que haya terminado sexto de escuela sabe que las flores son objetos absolutamente dotados de propósito. Antes de continuar, tengo que decir que esta es una conferencia que, de alguna manera, toca temas científicos, pero no está brindada por un científico. En cierta medida, es conveniente que no la dé un científico. La ciencia no se pregunta por qué nos gusta algo. En general, la pregunta rectora de la ciencia es una pregunta mucho más sucinta y humilde que es ¿cómo? ¿Cómo es la pregunta rectora de la ciencia? ¿Cómo se da un proceso? Solo con una cierta irresponsabilidad uno puede sentarse y preguntarse ¿por qué pasa una cosa tan gigantesca? Como yo no voy a perder mi lugar en ninguna cátedra por hacer esta pregunta públicamente, me permito este lujo. También ocurre que yo soy el hijo más chico de una familia donde los dos padres eran fisiólogos. Yo soy ese del circulito. Todos los días yo veía a mis padres ir a trabajar bajo la premisa de que se puede averiguar por qué ocurren determinadas cosas encontrándole la vuelta en el cuerpo humano, el anclaje en la actividad humana y en la fisiología humana. Ellos eran ambos investigadores en fisiología. Y me acostumbré desde muy temprano a hacer este tipo de preguntas o a enfrentarme o a ser testigo de este tipo de preguntas sin sonrojarme. Todos los hijos de estos padres médicos fueron artistas. No era una cosa que tratamos de hacer para oponernos a nuestros padres. De hecho, nuestros padres pensaban, ambos, que la ciencia y el arte son más o menos la misma cosa. Una manera de hacer más propio aquello que es ajeno y una manera de ensanchar el ámbito de la experiencia. Entonces voy a tratar de hacerme esta pregunta ¿Por qué me gusta el arte? O, de una manera más extensa, ¿por qué nos gusta el arte? Como si se pudiera hacer, en general, hay millones de explicaciones de corte sociológico, todas muy buenas, acerca de por qué nos estimula el arte y por qué la sociedad estimula el arte. A veces lo que pasa con esas explicaciones es que son levemente cortas en el sentido de que incurren en la circularidad. Hay una frase de Emil Durkheim que define un poco el problema de la aproximación humanística al arte. Y es esta. Dice, toda la cultura proviene de la cultura. cosa que es bastante razonable. En general, las manifestaciones culturales a las que nosotros nos enfrentamos suelen ser una reelaboración de manifestaciones culturales anteriores. Pero la frase tiene un problema. Tiene varios problemas. Pero tiene un problema muy serio. Y es que la cultura no es una manifestación del mundo. Si uno deja una pila de libros, y los deja un rato solos, no se reproducen y tienen libritos. Necesitan la participación de un animal en particular, que es este que llena esta sala. Y acaso preguntarse cuáles son las características de ese animal, venga al caso. Uno de los problemas de la concepción general sobre la cultura es que se parte de la base de que el ser humano es una especie de objeto acabado, una especie de pan, sobre el cual la cultura se unta por arriba como mermelada. El hombre ya estaba y en determinado momento... Che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer cultura? En general los problemas, cuando se analiza el problema de lo innato versus lo adquirido, una de las cosas que suele estar un poco fuera de la discusión es que para adquirir ciertas cosas se necesitan una serie de presupuestos estructurales. Yo puedo exponer una cucaracha a toda la matemática del mundo sin obtener mucho raport por parte del bichito. Es necesaria una cierta estructura neuronal para acceder a cierta información. De tal forma que, aunque se puede hacer esta pregunta desde muchos puntos de vista y desde muchos puntos de partida, traté de empezar por la fisiología humana. ¿Qué hace que nosotros podamos adquirir esas cosas adquiribles? Pensé que, de repente, una manera de plantearse el asunto es pensar qué batería de herramientas nosotros tenemos o de estructuras antes de acceder a toda esa riqueza cultural, de elaboración cultural sobre el tema. ¿Cómo venimos de fábrica? En general, todas las personas que han terminado la primaria o la secundaria saben esto. Recientemente, en los últimos dos millones de años, en una especie de primate se produjo un enorme aumento y complejización de las estructuras cerebrales. Eso es conocido por todos. Lo que, en general, se maneja menos o se le presta menos atención es que esa complejización del cerebro y ese aumento de su masa generó un órgano carísimo. Es el más caro de mantener del reino animal en relación a su masa. Tiene más o menos una masa equiparable a la de una nalga, por ejemplo, y consume infinitamente más energía. En general, los beneficios de tener un cerebro de este tamaño se dan por sentados. Cuando nos preguntan para qué ese aumento enorme del gasto, nos parece que es obvio. Mirá, somos mejores. Cosa que no es obvia, cuando nosotros, en general, hablamos de los procesos adaptativos a través de la selección natural, tienen que ver con la adaptación a un medio en particular. A veces te dicen, bueno, sí, pero lo que pasa es que tener esas estructuras gigantes nos permitió, por ejemplo, el uso de herramientas. Y hasta hace un tiempo realmente se pensaba que era una capacidad exclusivamente humana. Pero la verdad es que muchas especies hacen herramientas. Algunos simios usan y elaboran herramientas no demasiado distantes de las que usaron los primeros homínidos. De tal forma que sí, es cierto, mejoramos mucho nuestro uso de las herramientas. Pero no tanto como para explicar la innumerable proliferación de estructuras que no guardan relación con las herramientas en la cabeza. A veces te dicen, bueno, pero ¿qué tal la capacidad de hacer cacerías con roles diferenciados? ¿Eh? Mejorar tanto nuestra capacidad de caza. Pero en realidad, cuando nosotros pensamos en los primeros homínidos, no estamos hablando de grandes cazadores. Podríamos decir, bueno, era para cazar, pero también para evadir a los depredadores. Pero en realidad, si nosotros pensamos en la sabana, que es donde se desarrollaron los primeros brotes de esta especie, otras especies se adaptaron a la interacción con depredadores de formas más eficaces, por ejemplo, haciéndose más rápidos. O desarrollando enormes dentaduras. Yo quisiera hacer un experimento con ustedes, irresponsable porque no soy un científico. Cuando nosotros perseguimos una cucaracha en un balneario con una chancleta en alto, quisiera que ustedes levantaran la mano las personas que tienen un 75% de éxito. ¿Quiénes tienen menos de un 25% de éxito? Podemos decir que si toda esta proliferación enorme de neuronas y estructuras está destinada a la interacción como depredadores con otras especies, somos un poco un papelón como especie. La cucaracha tiene, este es un dato al margen, 100.000 veces menos neuronas que nosotros, lo que nos permite preguntarnos ¿para qué? ¿Realmente para qué ese gasto gigantesco que no nos permite cazar la cucaracha en forma eficiente? ¿Qué requerimiento del medio al que nos adaptamos requería semejante capacidad de procesamiento? Como decíamos, la sabana generó muchísimas adaptaciones a ese medio que parecían eficaces para ese medio. Y, sin embargo, nosotros estamos muy solos en este mundo de la sintaxis. Somos los únicos que estamos haciendo esto en este momento. O eso creemos. Una respuesta posible, que es fascinante porque también parece circular, es, bueno, lo que nos estábamos adaptando es a la increíble riqueza de las interacciones sociales humanas. ¿Cómo? ¿El ser humano evolucionó para adaptarse al ser humano? Parece una respuesta circular. ¿Acaso no hay otras sociedades animales que tienen sociedades complejas como, por ejemplo, las hormigas? ¿Por qué las hormigas no tienen un cerebro enorme? La respuesta a este problema, o una probable respuesta a este problema, es tan gigantesca, está tan cerca de nuestra vida cotidiana y es tan obvia que casi no se ve. Y tiene que ver con las dinámicas por las cuales nosotros adquirimos la experiencia. Si alguno vio alguna vez en un documental el parto de una jirafa, es bastante impactante ver cómo cae la jirafa al piso. Parece una masa gelatinosa que nunca se levantará. Cinco minutos después, esa jirafa está de pie, mamando de la ura de su madre, y cinco minutos después está corriendo. A un ser humano ese proceso por el cual se para, camina y después corre, le lleva unos dos, tres años. De todos los mamíferos, el ser humano es el más inútil al nacer, el más desprovisto de soluciones que puede llevar a cabo por sí mismo. ¿No era genial? ¿En qué medida el ser humano, en qué medida ese modelo de adaptación puede reportar un beneficio? Porque, créanme, lo reportó. El beneficio que tiene es la plasticidad, el volumen que en el ser humano, la inclinación que tiene el ser humano hacia la experiencia es enorme. El peso que tiene la experiencia en el modelaje de lo que somos. Tenemos tanto instinto como un perro, por cierto, pero tenemos encima una cantidad de estructuras aprendidas. ¿Pero aprendidas cómo? Porque todos los animales aprenden. Y acá viene la cosa rara, esa que es tan gigantesca que casi no se nota. Nuestra experiencia es mediada. Es decir, está lleno de animales que tienen protolenguajes. Cualquiera que haya tenido un perro durante muchos años, sabrá que el perro entiende algunos comandos verbales, humanos. Pero lo que es muy difícil transmitirle a un perro son experiencias que no están tomando lugar acá. ¿Sabés que el otro día...? Es tanto el volumen de lo que se nos dijo en la vida que casi no se nota. Nosotros no nos enfrentamos. El primer niño que se enfrentó a un arco y flechas nos dijo qué dos objetos interesantes, vamos a ver cómo... No, ahí estaba al lado su padre o su madre o su tío, diciéndole esto es así, mira. No investigamos de cero el cepillo de dientes para saber de qué va. Alguien nos explicó cómo funciona el tiempo, qué viene después, qué viene antes, cómo lo subdividimos, por qué ir a la escuela, cómo hacemos el modelo lógico de la realidad, cómo se opera con el fuego. Yo nunca tuve una quemadura severa. Alguien me dijo cómo era. Ni crucé con todas las luces el semáforo a ver cuál me resultaba mejor. O probé todas las comidas para ver cuáles son venenosas. Lo damos por sentado. Que se recibe así la información. No la reciben así todos los animales, no. Lo que me enfrenta a un continuo flujo, a una lluvia permanente de información referida. Alguien me dice cosas sobre la vida. ¿Quién me enseña qué cosa? Es una pregunta que parece menor, pero en realidad eso estructura toda nuestra vida social porque, entre otras cosas, me obliga a preguntarme desde qué perspectiva evalúo yo la pertinencia de lo que se me está diciendo, que es la doscientosava cosa que se me dijo hoy. Una tía abuela solterona de 90 años me dice que me convendría casarme con una muchacha encantadora, una virgen de 65, y yo tengo que saber que entre el set de razones por lo cual esta tía abuela me está haciendo esa sugerencia, está toda la experiencia anterior, o la falta de experiencia anterior de mi tía. Y tengo que saber en qué medida lo que me dice es pertinente, pero para saber eso necesito saber, en cierta medida, quién soy yo. Esa es la pregunta ontológica, por excelencia, que obviamente no vamos a resolver aquí. Solo la vamos a abordar desde el punto de vista del mercado de la experiencia. Yo tengo un álbum de figuritas, y para saber cuáles me faltan, tengo que saber cuáles tengo. Es tan obvio esto que no se nota, pero ese talego de experiencias, ese montón de experiencias que me define, y que en buena medida se llama Pablo, o Carlos, o Ernesto, o María, determina el trabajo que voy a tener, la pareja, que voy a tener la familia, el lugar social, el sentido del que voy a dotar mi participación en la sociedad. O sea, cuando uno tiene una entrevista de trabajo, le preguntan, ¿qué has hecho? Eso es lo que le preguntan, ¿no? Le preguntan, che, ¿cuál es tu color favorito? De modo que se necesitan una serie de presupuestos estructurales para que yo pueda tener ese modelo de interacción. Presupuestos que son tan obvios que nunca me detengo a pensar en ellos. Desde el punto de vista de yo, quien les habla, en términos de mi interacción de experiencia con otras personas, necesito sistematizar mi experiencia, hacerla comprensible, saber que todas las veces que crucé con verde anduvo todo bien. Hacer un sistema. Pero al mismo tiempo, extender esa experiencia con experiencias nuevas. De tal forma que mi álbum no se quede en la primera página. Y al mismo tiempo, para participar del mercado social, del circuito social, necesito compartir esa experiencia. Cosa que se dice facilísimo, pero no es fácil porque, desde el punto de vista de mi interacción con el otro, necesito evaluar la pertinencia de la experiencia que me están refiriendo. Decir, no, es la tía Berta. ¿Acordaste? Necesito representar lo que me están refiriendo. Algo que suena obvio. Lo estoy representando. Parece que todos los animales lo hicieran, no es así. Si yo les digo que en el recreo, en la puerta, había un payaso con una manguera rociando de pintura azul a los que pasaban, ustedes se representaron el recreo, la puerta, el payaso, la pintura azul, todo en sus cabezas. Y lo único que yo hice para eso fue generar unos ruiditos. Payaso, azul... Tengo que tener ese sistema de representación en la cabeza para poder incorporar la experiencia del otro. Lo que me obliga a tener unas ciertas capacidades, que nuevamente uno pensaría que son obvias y no lo son, que son la sintaxis, la capacidad de generar y ordenar esos ruiditos. Payaso, azul, manguera. La simulación. Ese payaso con manguera tirando pintura azul que me representé en mi cabeza y en la cabeza de todos ustedes. Y necesito conciencia del otro, saber que ella es la tía Berta, y conciencia de mí. ¿Quién soy yo? Esto ya lo escuché. Esto está mal. Esto contradice toda mi experiencia. En cierta medida, yo tengo que ser capaz de inferir los motivos que tiene el otro. Tengo que tener la capacidad de elaborar lo que se llama una teoría de la mente, una inferencia sobre lo que le está pasando a la otra persona. ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Y atravesar un océano de dudas. Y elucidar, decir, no, sí, me lo está diciendo con toda la mejor intención. La conciencia de sí, uno la piensa que es una herramienta que uno tiene en la cabeza para entenderse a sí mismo. No solo sirve para entenderse a sí mismo, sirve para entenderse en relación al otro. Hasta hace unos cuantos años esto era una inferencia filosófica. Decíamos, esto debe ser así. Porque si no, esto colapsaría. Debe ser así. Pero hace un tiempo se descubrió un modelo de neurona muy particular. Las neuronas espejo, de las que seguramente han oído hablar. Las neuronas espejo tienen una conducta muy particular. Y es que si yo, por ejemplo, sostengo un vaso, se ven estimuladas. Pero si te veo a ti sostener un vaso, se ven estimuladas exactamente de la misma manera. Es decir, yo evoco la experiencia o construyo interiormente la experiencia a través de verte a ti hacer una cosa. Tienen otra cantidad de utilidades. Me permite, por ejemplo, ver a una persona tocar el piano y escuchar el piano. Y después ya, solo cuando escucho la música del piano, inferir cuál es la experiencia física relacionada con tocar el piano. Me permiten imitar, pero me permiten también empatizar. A veces uno piensa que es obvio que uno está en un ómnibus y ve a una señora llorando y se siente mal. ¿No es eso lo que le pasa a las cucarachas? No. Necesita uno ser capaz de empatizar con la otra persona. Elaborar sobre los motivos de su tristeza. Algo bastante sofisticado. Recientemente, se empezaron a hacer estudios de resonancia magnética que lo que estudian es cómo reacciono yo ante testimonios narrativos o ante piezas literarias o ante cuentos. Y es increíble lo que pasa en la cabeza. Yo no estoy simplemente entendiendo lo que se me está diciendo en la historia. Si en una historia dice, yo estaba colgado de un precipicio, el área de procesamiento espacial del cerebro genera ese precipicio en forma lo más vívida posible. Minutos más tarde, cuando fui rescatado, y el área de procesamiento temporal del cerebro genera rápidamente esos 10 minutos, ¿para qué? Para que yo haga de esta experiencia que se me está testimoniando la experiencia más sensorial posible. Es decir, esto que es un testimonio, yo lo pueda convertir en experiencia. Experiencia vivida por mí. Es gracioso porque, en general, la aproximación al cerebro durante los dos siglos anteriores fue, consideremos al cerebro un ente que resuelve problemas. Cosa que, por cierto, es. Pero es mucho más que eso. Y entonces los estudios de resonancia magnética tenían que ver con mirar una pelota y pensar pelota y ver qué clase de correspondencia había entre estas dos tareas. Pero en determinado momento alguien prestó atención sobre un hecho que en general había sido pasado por alto, que es que cuando el cerebro no está haciendo foco en nada, en nada en particular, el registro no solo no es menor, a veces es hasta mayor. Eso se le llamó el estado de default. El estado es lo que hace el cerebro todo el tiempo cuando no está haciendo nada en particular, y créanme que pasamos mucho tiempo sin hacer nada en particular en términos conscientes. Bajamos del auto, cerramos el auto, agarramos la llave, entramos a nuestro edificio. Nadie piensa, ahora tengo que subir la escalera. Se va haciendo solo. A uno se le va presentando lo que hacer. El cerebro ofrece millones de estímulos y soluciones posibles, pero otra cosa que hacemos todo el día es hacer un sumario de lo vivido, una recombinación de lo vivido, y un género favorito, el reenactment. Yo tendría que haberle dicho a mi jefe que me diera el almuento, y tendría que haberle dicho eso, y el jefe me habría dicho, y yo le habría dicho, y él me habría dicho. Esa clase de reenactment. Que nunca es completo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un pensamiento con principio, medio y final? Ciertamente, probablemente no hoy. Son todos retazos. Hay una especie de olla hirviendo en el cerebro que nos trae cosas a la superficie, y se van, y se van. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Toda esa experiencia que adquirimos en forma directa, más la experiencia que adquirimos por interpósita persona, más la experiencia simulada, imaginada, evocada. La estamos ordeñando. Estamos tratando de sacarle el jugo, exprimiéndola, recombinándola. Porque el imperativo es maximizar la experiencia a toda costa. Eso es lo que hace que un bebito no pare de moverse. Es lo que hace que un niño viva el aburrimiento como un dolor casi físico. Un niño de 5 años que lleva media hora sin hacer nada, sufre y llora de aburrimiento. Algo que sería difícil explicarle a un marciano. Mirá, está llorando porque no tiene data. Algunas actividades como contar chismes, actividad injustamente desprestigiada, tienen todo el sentido del mundo. ¿Por qué yo quiero saber cómo se casó la vecina? Porque yo me quiero casar. Quiero tener una vida plena y quiero saber cómo son las vidas no plenas y las vidas plenas. Y hacer cierta clase de comparación. De todos estos intercambios de experiencia hay formas, digamos, genéricas y formas altamente sintetizadas. Formas que hallamos sublime en su capacidad de sintetizar o sumarizar una experiencia en todo su valor posible. ¿Qué son estas formas? Bueno, por ejemplo, atravesar la experiencia de morirme sin morirme. De matar sin matar a nadie. Es muy gracioso explicarle a un marciano que uno va al cine, paga 200 pesos por ver en 3D una película que lo va a hacer sufrir sin parar hasta que salga. Para no sabés, estuve a punto de tener un paro cardíaco. Estuvo genial. ¿Por qué lo hacemos? Entre otras cosas porque sabemos que no vamos a morir. Va a ser una experiencia al límite, pero va a estar muy bien. A veces simplemente lo que vemos son formas de ritualizar la relación entre el individuo y la comunidad, como son los deportes entre el innovador y el colectivo. A veces vemos una pintura y tenemos un raro atisbo de qué es lo que vio en su cabeza un individuo, algo que no se puede hacer de otra manera. A veces simplemente alguien nos dice, mira, esta ecuación define el problema y decimos, qué bella es. De modo que en estos intercambios hay unas pequeñas pastillas que se llaman cultura o arte y que incluyen experiencia, pero también generan un estado emocional que permite acceder a todas las asociaciones sutiles necesarias para maximizar esa experiencia. E intercambiamos eso todo el día en distintos grados de sublimidad. ¿Por qué hacemos eso? Por una razón, por muchas, pero esta es la que me gusta más. La vida es breve. Nos vamos a morir. Todos. A pesar de que la ciencia ha mejorado mucho, la esperanza de vida ha aumentado un poco. Pero acerca del largo de la vida no hay mucho que podamos hacer. Hasta ahora. Pero el ancho de la vida es otra cosa. ¿Cuántos canales me permití tener para vivir esa vida por interpósita persona? ¿Cuántos puntos de vista consideré? ¿Cuántas veces vi un asesinato o protagonicé uno? ¿Cuántos cuadros vi donde alguien me estaba planteando una forma suprema de considerar una situación? Yo no sé si eso contesta por qué hacemos arte, pero creo que todo aquel que quiera investigar por qué hacemos arte, en algún punto de su cadena de preguntas, tendría que pasar por aquí. Muchas gracias. Gracias.